Esta es la ruta fovial del 5 al 11 de septiembre. Desplegamos 592 cuadrillas a nivel nacional. Esta semana ejecutaremos bacheo diurno en 56 puntos de la red fovial. En nuestra jornada de bacheo nocturno atenderemos los ejes viales de San Francisco Gotera, ruta militar y ejes viales de San Miguel, el bypass y ejes viales de Santa Ana, el paseo general Escalón y carretera de oro en San Salvador. El presidente Nayib Bukele cumple a la unión. Iniciamos la pavimentación de 2 kilómetros de un total de 9.5 en la carretera a Yayantique, por lo que el paso estará restringido a un carril en horario diurno hasta noviembre. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Sembraremos 13.868 árboles y plantas desde el Redondel Utila hasta el Redondel Conchalillo en Sur City. Proyectamos finalizar en febrero del 2023. En Redondeles siempre conduzca a 30 kilómetros por hora. Reportes al 74-88-9174. Fobial, comprometidos con la conservación vial.